Música Encantados de estar aquí, la recepción fantástica, muchas gracias a todos aquí en la Universidad Nacional de Córdoba por recibirnos. Estamos muy contentos aquí de entablar un diálogo con las autoridades de la universidad para ver cómo podemos crear nuevas colaboraciones entre nuestras instituciones. Son tres instituciones representadas aquí, la Universidad de Arizona, la Universidad de Nuevo México, la Universidad Internacional de Florida. Y todas somos instituciones con servicio a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y queremos escuchar las prioridades, entender las prioridades aquí institucionales, regionales, nacionales de Argentina para poder trabajar de una forma más estrecha en el tema de educación, investigación, movilidad estudiantil entre nuestras instituciones de educación superior. Se está abriendo la posibilidad de que vayan estudiantes de Córdoba a Arizona y a estas universidades y también que concurran aquí estudiantes de su universidad, por ejemplo, aquí en nuestro campus. Exactamente, de eso se trata. Queremos crear programas de movilidad que sean accesibles para los alumnos, que puedan participar aunque fueran programas de duración corta, que tengan esa oportunidad de estar en un extranjero, de abrir sus horizontes. Y también queremos lo mismo para nuestros alumnos también, que vengan aquí a la Argentina a tener experiencias nuevas, a conocer el punto de vista del argentino, del cordobés. Y así creamos un mejor mundo en términos muy generales. Y tiene un punto académico, pero tiene un punto cultural y social también este programa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces hay que siempre pensar en el alumno como individuo, que aparte del proceso de educación, también se está formando como ciudadano para que contribuya a la sociedad. Entonces entender cómo vive la gente en otros países es muy importante. Tener esa perspectiva, digamos, global, sobre todo hoy día que estamos globalizados y tenemos que entender cómo mejor relacionarnos y apoyarnos mutuamente ante los grandes desafíos que estamos enfrentando en todas partes del mundo.